De Venecia, Italia. Destino, Belgrado. Serbia. Geopolíticamente hablando, chau Unión Europea. Hola, Balcanes Europeos. No sé si le pasa a todos los viajeros o soy al único, pero las fronteras y los controles migratorios me ponen nervioso. Pero una vez que pasa, es satisfactorio el momento de sumar un sello más al pasaporte. Días de mucho frío, pero por suerte, argentinizamos a la italiana quien ya sabe cebar unos buenos mates, mientras Serbia nos da la bienvenida con un enorme signo de interrogación. Sí, teníamos toda la incertidumbre sobre lo que nos estaba esperando en este destino totalmente desconocido para ambos. Nos esperaban tres meses visitando países que no están dentro de la Unión Europea y Espacio Schengen. Así que ahí fuimos. Detrás de la bruma de ese día frío y lluvioso, en Lanubio, uno de los ríos más grandes de Europa, nos daba el paso. Dentro del paisaje, empezaban a aparecer los típicos edificios construidos durante la época comunista, y una Serbia, aún en etapa de reconstrucción y urbanización. Recordemos que Belgrado, la capital de Serbia, recibió su último bombardeo por parte de la OTAN en 1999. Ayer, hace 24 años. Capaz que recordás alguna noticia de la época. Aún están vigentes tales heridas de ese pasado tan reciente. Y lo pudimos ver en sus casas, en sus calles, en su memoria. Y es algo de lo que estaremos compartiendo con ustedes un poco más adelante. ¿Listos para una nueva aventura? Bienvenidos a Serbia, Belgrado. Bueno, en fin. Los que más me gustaron fueron Joala y Pivo. Cena con platos típicos de Serbia. Sí, nosotros invertimos en comida. Y así, darle la bienvenida a un nuevo día en Belgrado. Serbia, un país joven, independiente desde el 2006, tras la disolución de la unión con Montenegro, país que también visitaríamos más adelante. A mí, en lo personal, me llamó la atención la mayoría de las fachadas de los edificios. Grises. A mi parecer, como manchados por humo o algo similar. Según nuestra anfitriona, Anita, son de estas secuelas, posguerra, que aún quedan vigentes. Y algunos, deciden mantenerlo así. Lo consideran como una manera de mantener intacta la memoria de aquellos días grises. Como días después, Anita, me comenta por mensaje. Ella era una niña y recuerda esa imagen como si fuese ayer. Realidades que uno se va topando en los viajes. Si me preguntan cómo es el serbio, en general es de cara seria. Pero muy amables, serviciales y felices de recibir viajeros. En estos últimos años se están abriendo al turismo. Isabelo, es un país que te va a sorprender. Orgullosos de sus personajes emblemáticos como Tesla, Djokovic, Kusturica. Y aunque también quieren mucho a la Argentina. Bueno, ya saben, el Diego, Messi y hasta me nombraron a Eva Perón. Estos diálogos fueron en las ferias, en los mercados. Lugar que con Luisa nos encanta caminar y recorrer. Donde se compra barato, natural, rico y donde observamos a los locales en su día a día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegó el momento del primer despegue en territorio balcánico. A orillas del Danubio, el emblemático Kalemekdan, núcleo y la parte más antigua de la zona urbana de Belgrado. El nombre Kalemekdan deriva de dos palabras turcas. Kale, fortaleza, y Meidan, campo de batalla. Textualmente, fortaleza del campo de batalla. Y no es para menos. Fue conquistada por los romanos. Fue frontera entre dos imperios. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Fue construida por un emperador bizantino. Luego cambió de dueños en función de continuas invasiones hasta que se asentó el primer Imperio Servio. Y se convirtió en zona divisoria del Reino de Hungría y el Imperio Otomano. Y reconstruida y modernizada nuevamente hasta la Primera y por sobre todo la Segunda Guerra Mundial. En la que sufrió varios bombardeos. Y todo esto hasta lo que conocemos hoy. Un sitio turístico, ideal para ver el atardecer en el Danubio. Con un gran parque, un museo, más ruinas y un zoológico. Sí, nada que ver, pero muy cerca hay un zoológico. ¡Muerenos! Entre tanto paseo, nos tomamos tiempo de calidad para poder compartir con nuestra anfitriona Anita. Ella nos recibió a través de Couchsurfing. Esta plataforma online por la que la gente recibe viajeros en sus casas. Fueron días de convivencia en su departamento. Entre nosotros dos, ella y Miel. La perrita de unos amigos de ella que también, al igual que nosotros, estaba de huésped en su casa por unos días. Anita probó por primera vez el mate. Mientras, entre charlas, se iba gestando una hermosa amistad que dura hasta estos días. ¿Como esto? Ajá. Excelente. Es muy fuerte. Es como un bitter, pero tienes que terminarlo. ¿Tienes que terminarlo? Sí, eso es tuyo. Ah, ok. ¿Te lo dijiste? Sí, es tuyo. Sí, es tuyo. Sí. Ah, ok. Honorable. Y es como un bitter y dulce, al mismo tiempo, me encanta. Es como mi mejor mate. Gracias a sus recomendaciones, emprendimos la gran gira cultural. Eh, no, en este caso museos no. Cultura gastronómica. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Queda como aquí. Sí, nosotros invertimos en comida. Encontramos un restaurante bien local, tipo buffet, donde probamos platos bien típicos. Comer comida tradicional de servillos. Bien. Bueno, segundo round. Y acá haciendo cálculos, ¿está mucho ahora? En total como 7 horas, comiendo 2 platos, así también carne. Por eso, porque este nos salió también 300. 350. Entrada, primer plato, y así nos fuimos por los postres y los dulces típicos de Serbia. Esto se puede encontrar en todos lados, así que no. Bueno, vinimos a este lugar donde venden dulces, que también nos recomendaron. Son postres y dulces tradicionales de acá. Y algunos que son de Turquía también, ¿no? Que se pueden encontrar allá. Estos, mira. Estos son locumas o similares. Y esos sí son también de una tradición turca. Y ese también es baklava. Y también es una tradición turca. Esto supuestamente es halva o algo así, no sé cómo lo llaman acá. Pero es, en Grecia se puede encontrar y en Turquía también. Ok. El resto, aprobado. Y esto es como un churro. Un churro con sirup. Con harabe de azúcar. Bien. Y la fiesta que continúa allá, en el otro mostrador. Bien. A ver, esto es como una especie de mantechol, veo yo. Halva. Bueno, ¿hacemos una degustación? Sí. Vamos. ¿Qué es eso? Creme. Bueno, ¿cuál fue la elección? A ver. Se llama Eclef. Ajá. Y eso es Raffaello and Bómbiche. Focus Bómbiche. Esto casi, ¿por qué? Y al día siguiente, dentro de su agenda acotada por su trabajo, Anita se tomó un rato para poder compartir con nosotros e ir por el mejor Bórek de Belgrado. En mi caso, la primera vez que comía algo salado con yogur. Y bueno, la bienvenida a los Balcanes. Y esto sí, que fue un viaje de ida. Y luego un poco de la noche de Serbia. El Bar Berlín, entrebuena pivo artesanal, música de los 80, shots de rakia, este destilado similar al brandy tradicional en la región de los Balcanes y muy popular en estos países. Así fue nuestra bienvenida a los Balcanes europeos. La antigua Yugoslavia. Belgrado, la capital de Serbia. Cuando inicié este viaje, jamás imaginé estar por acá. La otra cara de Europa, aún con heridas abiertas. Orgullosos de lo que son y lo quieren compartir con el mundo. Anitta nos llenó de regalos. Entre esto, unas tazas viajeras que adoramos y que nos acompañan en nuestras mochilas hasta hoy. Un último atardecer y un hasta luego. Seguíamos en Serbia, pero desde Belgrado, era el turno de ir a conocer esta ciudad al norte llamada Novi Sad. La idea era salir de la capital y al menos conocer una ciudad más pequeña. Así que compramos boletos de tren y ahí nos aventuramos. Pero lo dejamos pendiente para el próximo episodio. No se olviden de darle like, compartir y por sobre todo, suscribirse. Soy un locutor con mochila. Sigan acompañándonos en este viaje por los Balcanes europeos. Hasta la próxima.